Mira quien viene ahí Mira quien viene ahí Le conocemos a Leguas Es el negro encarnación Trae una combinación Que está tremenda Trae pantalón de cuadritos La chaqueta colorada Y para colmo de todo Su sombrero es su fratada Mira quien viene ahí Mira quien viene ahí Le conocemos a Leguas Es el negro encarnación Trae una combinación Que está tremenda Tremenda combinación Calla de nuestra canción Trae pantalón de cuadritos Colorado el chaquetón Tremenda combinación Calla de nuestra nación Ese negro tiene fama Desde Ponche a Bayamón Tremenda combinación Calla de nuestra canción Pero que negro, que negro, que negro, que negro, que negro, que negro, que negro Ese negro, que 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 negro, ¡Vaya! ¡Qué sabor! ¡Vaya! 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 Y eres como esta, ese negro es el mejor Desde la combinación, ayer llegó a esta nación Ese tipo tiene fama, desde Brooklyn hasta el prom Desde la combinación, ayer llegó a esta nación